Así es, Javi, ya nos encontramos aquí, apostados en el predio del Jockey, con Leandro Migani, nada más ni nada menos. Que bueno, nos va a saludar, ¿cómo estás? Lea, muy buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, comentame más o menos cuándo fue que arrancó este torneo, qué duración tiene. Con el cuadro principal arrancamos el lunes y la clasificación arrancó el sábado. El sábado, domingo y lunes tuvimos algunos inconvenientes en lo climático, así que se atrasaron un poquito los partidos, tuvimos que cortar y seguir. Pero por suerte hoy estamos jugando cuartos de final y las dos semifinales de singles. Están por arrancar acá atrás nuestro los partidos de singles, los principales. Y bueno, la final va a ser el sábado a las 12 del mediodía. Así es, se retomó fuertemente, ya lo podemos ver en canchas a varios de los jugadores. ¿Cuántos son las personas que están jugando este torneo? Arrancamos con una clasificación de 46 jugadores, de los cuales 8 pasaron al cuadro principal, que se juntaron con los que ingresaron directamente por ranking, así que en el cuadro principal fueron 32. Muchos partidos a lo largo de toda la semana, muy lindo ha quedado todo, la verdad se hizo un gran esfuerzo para que este torneo se haga acá en el jockey. Y bueno, estamos contentos, contentos un día hoy, impresionante para jugar, para ver, para estar en el club. Así que, bueno, invitamos un poco a toda la gente que se acerque. Hoy a las 3 y media vamos a hacer una clínica con Franco Esquilari y Martín Vasallo Arguello, que llegaron anoche. Así que, bueno, vamos a hacer una clínica de tenis, una charlita también para padres y entrenadores. Por lo que, bueno, invitamos a toda la gente que se acerque, a todos los que nos están mirando, que vengan, que el club está hermoso. Y los partidos son de muy alto nivel. Así es, estamos viviendo, es verdad, un día, una jornada interesante, linda, muy calurosa, en la cual, bueno, ya están jugando algunos. ¿Qué es lo que se espera para, bueno, esta final? Hay mucha emoción en juego, hay mucha adrenalina. En realidad, bueno, como todas las finales, o sea, el torneo ya mientras va avanzando a lo largo de la semana, ya se empieza a poner cada vez más picante, si se puede llamar así. Los partidos son cada vez de mayor nivel. Entonces, esperemos, lo que esperamos de esto siempre es que la gente se acerque, que los jugadores den el máximo que tienen, que salga un lindo evento y que esto se pueda replicar todos los años. ¿Cómo viste el nivel de los jugadores hasta el momento? El nivel de los jugadores, para que la gente, para la gente que a lo mejor no entiende, digamos, un poco del tenis, esto es el primer escalón donde los jugadores ya ganan los primeros puntos ATP. Estamos hablando de jugadores alrededor de, en este torneo, alrededor del 400, 500 del ranking. Está Federer, Diokovic, lo que la gente conoce masivamente. Y bueno, un poco más abajo tenemos los jugadores de Future. Así que el nivel es internacional. Tenemos jugadores que han venido de Bolivia, Perú, italianos. Es un torneo de muy alto nivel, con puntos ATP, y realmente vale la pena que la gente se acerque a mirarlo, porque no es normal acá en Río Cuarto este tipo de torneos. Entonces, me imagino que debe ser para Jockey Club, y bueno, para vos como director de este torneo, un placer poder hacer un torneo de esta magnitud aquí en Río Cuarto. La verdad que sí. La última vez que se hizo, bueno, estaba Agustín Caleri acá en el Jockey, ellos lo hicieron en el 2012-2013. Así que después de eso no se hizo más. Cuestiones económicas, este torneo reparte a los jugadores 15 mil dólares en premios. Así que hay que hacer un gran esfuerzo para conseguir ese apoyo. Y bueno, es un torneo de muy alto nivel, que da movimiento a la ciudad, desde los hoteleros, astronómicos. Es un nivel ATP, es muy bueno y realmente vale la pena. Genial. Javi, me querías preguntarle algo a Lea. Leandro Javier, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Javi, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, simplemente preguntarte que le cuentes a la gente, porque decía esto de Franco Schillari. ¿Quién fue Franco Schillari? Porque la verdad que es, digamos, quizá aquellos pioneros de la legión, semifinalistas de Roland Garros. Bueno, ¿qué es un poco Franco Schillari que va a estar en la clínica? Así es. Franco, bueno, es referente en la época, digamos, al inicio de la legión, como vos decís. Eran Kirari Gumi, me acuerdo, yo era bastante chico, pero lo recuerdo. Semifinalista de Roland Garros, como vos decís. Es top 20 del ranking, o sea, estamos hablando de un jugador que va a venir a aportar con su presencia, digamos, prestigio en lo que es, él vivió todo esto que están jugando estos jugadores ahora y llegó mucho más arriba. Entonces, tenemos la idea de que se acerquen los chicos a dar una clínica, que ellos los vean, los corrijan, y después, bueno, dependiendo de cómo vengamos con toda la programación, la idea es una charlita amena, una charlita media informal con padres y entrenadores, porque, bueno, él ahora trabajando desde la Asociación Argentina de Tenis, está siguiendo mucho a los jugadores, con Martín Vasallo Arguello, que también, que es de la legión, que también vino, y, bueno, es aportar. Es aportarle algo más al torneo, al torneo y a la gente que se acerca a ver, y a los chicos, y a la formación del tenis, ¿no? Bueno, abrazo, Leandro, que salga todo bien, como hasta el momento, y, bueno, a disfrutar del día, de lo bonito que está ahí, de buen tenis, como siempre. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, como siempre. Te espero, los espero, a todos los que están mirando, ustedes también ahí. Mañana van a ser las dos semifinales de singles y la final de dobles, y el sábado estamos pensando a las doce del mediodía, la final de singles. Esperamos que venga toda la gente posible, porque va a ser un muy, muy, muy lindo partido, seguramente. Bien, excelente, Nau, de ahí, si tenés algo más. No, bueno, agradecerle la nota, Leandro, bueno, como decíamos, una jornada excelente, así que, bueno, a poner todo aquí en las canchas del Jockey Club. Y, bueno, desde acá nos retiramos nosotros y nos encontramos en una nueva ocasión dentro de un ratito nada más. Bien, excelente. Antes de decir esto importante, el próximo sábado...